Presenta, Alfajores Portezuelo, sabemos lo que te gusta, Harina Cololó, Calidad Superior, Mochilas Porter, Tu Mundo Acuesta, Ruta, la marca de la batería en Uruguay y EGA para su nuevo servicio Diamante. Requete recomendamos, requete sábados, si requete eres, requete que todo sea al revés, requete divertido otra vez, requete requetenemos, requete sábados. Requete dibujo, requete entretenido, las requete juegos son requete divertidos, requete receta para requete sonrisas, requete cosquillas para la requete risa. Si requete, requete, requete se hace aburrido, requete requete no haces nada, requete requete recomendamos, requete sábados, si requete quieres, requete que todo sea al revés, requete divertido otra vez, requete requete tenemos, requete sábados. Con requete dibujo, requete entretenido, con requete juegos son requete divertidos, requete receta para requete sonrisas, requete cosquillas para la requete risa. Si requete, requete, requete recomendamos, requete sábados, si requete quieres, requete que todo sea al revés, requete divertido otra vez, requete requete tenemos, requete sábados. Con requete dibujo, requete entretenido, con requete entretenido, y los requete juegos son requete divertidos, la requete receta para requete sonrisas, la requete cosquillas para la requete risa, requete atendiendo, requete más aprendemos, y requete riéndonos, requete conocemos, requete sábados. En el año 1988, Canal 4 recibió la idea del productor y publicista Jorge Barreto, de realizar un programa infantil diferente a las propuestas existentes hasta el momento. El humor y la música serían los principales ingredientes de aquel proyecto. Es así que vio en Horacio Rubino, actor y libretista de Carnaval, a la figura indicada para conducir ese programa. Es el propio Horacio, quien sugiere a Gabriela Lopetegui, para acompañarlo en lo que no imaginaba sería un dúo inigualable. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los tiró, y volvemos a empezar. ¿Pero qué más tiene una casa? ¿Ladrillos? Sí. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos los tiró, y volvemos a empezar. ¿Cimiento, ladrillos, qué más Gabriela? Eh, tiene puertas. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas los tiró, y volvemos a empezar. A ver Gabriela, ¿qué más tiene una casa? Tiene ventanas. Ventanas. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas los tiró, y volvemos a empezar. A ver, ¿qué nos falta para la casa? ¿Qué más? Una chimenea. ¿Una chimenea? Sí. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas, chimenea los tiró, y volvemos a empezar. Ah, pero el viento nos tira todo. Ah, ¿le ponemos techo? ¿Le ponemos techo? Sí, claro. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas, chimenea y el techo los tiró, y volvemos a empezar. ¿Y arriba del techo qué hay? Arriba del techo hay tejas. ¡Texas! Vamos a ponerle tejas. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, y al ponerle los cimientos los ladrillos y las puertas las ventanas, chimenea y el techo y las tejas los tiró, y volvemos a empezar. Chico, me parece que tenemos una solución mejor. Ya sé cuál es. Aquí haremos nuestra casa, es muy lindo este balneario, pero el viento es temerario, una carpa hay que buscar. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Nos iremos a acampar. Lo que acabamos de ver es uno de los primeros videoclips del programa, Lo que el viento se llevó. Este programa, que comenzó con una emisión semanal, Requete Sábados, muy pronto llegó su versión de domingo, y a los pocos meses de estar al aire, llegó su emisión diaria, Requete Divertidos, nombre con el cual lanzaron su primer casero, que entre otros éxitos, destacamos, El Sueño de la Casa Propia. Por fin ahorré y me compré La casa que siempre anhelé Cuando pensaba en vencer El sueño de la casa propia Y compré así La primera que vi Me aseguraron que estaba muy bien Y realizado así mi sueño Sabiendo que ya era dueño De mi casa al abrir un armario Quema la racha Y una cucaracha Comenzó la persecución Ante tamaño del sacato Rápido me saqué un zapato La cucaracha creer no puedo Atarme en cuenta Me borré un dedo Pobre mi dedo pensaba yo Y mientras abría un cajón De la mesa del comedor Y qué horror la mesa estaba Toda comidita Con las termitas Comenzó la persecución Y al almacén y compré veneno Puse en la mesa un plato lleno Las termitas en un gesto audaz Se lo comieron Pidieron más Qué atrevida pensaba yo Y mientras corría un sillón A una mejor posición Y qué espanto Qué desilusión Cuando lo muevo Veo un ratón Comenzó la persecución Una trampa así compré Y en un rincón la coloqué El ratón le sacó el queso Me dijo gracias Me dejó un peso Qué ratón loco pensaba yo Mientras al sótano bajaba Y con asombro observaba La fauna que había allí abajo Desde los grises Hasta perdices Comenzó la persecución Y los bichitos se reían Mientras solo se seguían Y ya cansado de correrlos Dice lo más lógico Puse un uso lógico Nosotros presentábamos dibujos En el correr de la mañana A lo largo de la mañana También mostrábamos dibujos Que realizaban los niños Y los mandaban a los buzones Del canal Y empezamos a hacer alguna cosita Con humor Algún sketch Algunas parodias Que hacíamos con Gabriela Y de a poquito Se empezaron a incorporar Las canciones Que después tuvieron Su videoclip Bueno y aquí estamos Con el primer radioinformativo De televisión infantil Que se transmite en directo Y en vivo Y no tengas el vivo Todo esto creció De requete sábado Se pasó a requete domingos también Y luego durante las tardes De lunes a viernes Requete divertidos Lo que hacía Que estuviéramos todos los días Entrando en los hogares A través de la pantalla De la televisión Y el programa Yo siempre decía En algunas entrevistas De la época Que era como un programa De humor para niños Porque teníamos mucho humor Durante todo el programa Vos sabés que se fue de viaje El famoso escritor uruguayo Que es gran amigo De esta casa Y es un hombre Que no solo sabe Escribir a máquina Sin mirar el teclado Sino que también Puede escribir a mano Sin mirar el lápiz Pensamos que podía Estar bueno Que en vez de una sola Fueron una dupla Hombre y mujer Y es ahí cuando nace La invitación a Gabriela Que también estaba En el grupo de café-teatro De la Asociación Cristiana de Jóvenes La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón Ya suena el silbato Y rueda que rueda El humo se escapa Por la chimenea El tren pasa un túnel El tren pasa un túnel Negro y misterioso Y sale a la luz Quitando a lo loco La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón Se viene la curva Para el otro lado A todos buen viaje Volvemos temprano Atentos al cambio Se va el maquinista Quien se pone al frente El tren se despista La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón El tren pasa un puente Y sube una loma Por la ventanilla La gente se asoma Y aquí pasajero El viaje termina Que se arme la fiesta De la despedida La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea Guantará quien sea El último vagón La locomotora Llega a la estación Guantará quien sea El último vagón Nosotros éramos compañeros de Café Teatro De la Asociación Cristiana de Jóvenes Yo ingresé a Café Teatro cuando él ya se había ido Pero seguía la amistad con Carlos Viana Con todo el elenco de Café Teatro Y Horacio vino durante creo que una semana entera Todos los días dos de la tarde a casa Cuando yo estaba durmiendo la siesta Entonces mi madre le decía No es que está durmiendo Decía que tengo que hablar con ella Que es por un piloto, por un programa Dice no, pero es que no le gusta que la despierten Porque duerme hasta las cuatro de la tarde Y tuvo que venir como, no sé Durante una semana o diez días Porque siempre llegaba la hora que yo dormía la siesta Y bueno al final nos, este Llegó a una hora más razonable Y entonces pudimos conversar Y preparamos el piloto Sé que hicimos algo que tenía que ver con el mago de Oz Decime una cosa Horacio ¿Qué vamos a hacer si no podemos salir de este sueño? Mirá, no sé, pero yo por las dudas Me traje una obrelata Ay, ¿y qué será de la vida de nuestro amigo el espantapájaros? No sé, ¿qué estará haciendo? Ya sé ¿Qué? Espantando pájaros Cierto Qué inteligente que sos Y lo preparamos con toda la Con toda la inocencia de alguien Que no teníamos ni idea De lo que podía llegar a ser Lo único que sabíamos era que bueno Se nos había presentado la oportunidad De presentar este piloto Y que lo queríamos hacer de la mejor manera El entonces programador del canal Le gusta y lo aprueba Y entonces empiezan a hacer lo que Después sería Requete sábado Requete domingo Requete divertido Sin que se nos cruzara por la cabeza Que iba a llegar a ser El suceso que fue ¿No? El éxito que fue Pero lo hicimos con mucho cariño Como todo lo que encarábamos Como teatreros Y carnavaleros que éramos Ahí empezó a germinar Este Esa semilla que se plantó En la televisión Con lo que fue después El éxito bueno Que todos ustedes conocen ¿Cómo cocina mi mamá? Ay, sí ¿Qué cocinó? Hizo paella Paella Qué rico Sí, hizo paella Para papá y para mí Ay, bueno ¿Pero qué cocinó? Ah, almóndigas ¿Con B? No, con carne Yo ya Cuando ellos arrancaron Por ahí por el 87 88 Yo ya era grandecito Digamos que no andaba Jeteando con Yo miro Requetesado Pero fue un programa Que evidentemente Marcó Horacio y Gabriela Son de esos programas Que pasaron por la televisión Y realmente La gente los recuerda Será por la química Que tenía entre ellos Por la buena onda Por las canciones Pero evidentemente Fue un programa Que hoy Veintipico Veinticinco años Veinticinco años después Vos me decís Requetesado Y te digo Requetes divertido En el segundo cassette También tan exitoso Como el primero Tuvo como hit Yo tengo un auto Que es una rareza El que recordaremos Luego de esta Brevísima pausa Cuando voy para algún lado Siempre pierde alguna pieza Un día en Santa Lucía Con toda la música Que escuchamos Probemos a hacer cantar A todos los animales A ver la orquesta El éxito del programa Era tan grande Que día a día Superaba las expectativas Es así Que ante una idea Del director De los videos De los clips Del programa El señor Roberto Da Silva Se decidió Convocar A los televidentes Al Zoológico Municipal Veamos Lo que pasó Exacto 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 Se dio algo muy particular En aquel entonces Cuando hacíamos el programa No existía lo que hoy Tenemos como el rating Minuto a minuto Que uno sabe En este instante Qué respuesta está teniendo Lo que está saliendo En este momento Por televisión Hoy con un celular Uno sabe En el momento Del rating del programa En aquel entonces No era así Los rating venían Como pronto Venían Al mes posterior A que se hacían Las mediciones Entonces cuando nosotros Empezamos No teníamos una real idea De qué estaba pasando Con el programa Fue la primera vez Que salimos Del estudio En donde por primera vez Empezamos a darnos cuenta De la repercusión Que estaba teniendo El programa Porque me acuerdo Que estaba El sponsor De los alfajores O los helados También Y salimos Creo que recuerdo Que salimos Con unas cajitas De alfajores Y de helados Por si algún pibe Se acercaba Y se decide Para tener un poco Esa prueba A ver Qué respuesta Conseguimos Hacer una salida exterior Que fue al zoológico Municipal Y bueno Dijimos Irán 30, 40 niños Había un sponsor Del programa Que era una empresa De helados Y colaboró Con una heladerita Con 40 helados Para llevar Para convidar Algunos chiquilines Que iban a ir Y cuando llegamos Con la camionetita Donde íbamos Gabriela y yo Y la gente de unidad Y el canal Había 3.000 niños Empujando las puertas Del zoológico Para entrar Y fue el primer choque Con la realidad De lo que pasaba Con el programa Entonces No íbamos previstos Para tanta gente ¿Qué terminó pasando? A Gabriela Carlos Diana Se la tuvo que poner En los hombros Y sacarla De una muchedumbre Que venía Enfervorizada Que se quedó Alrededor mío Que yo en un momento Empecé a sentir Que me tiraban De la camisa Y en un momento La camisa Y quedé desnudo Y no pudimos hacer más Que subir a la casona Principal que hay En el zoológico Y saludar desde arriba A esos 3.000 niños Que nos estaban diciendo Lo de ustedes Es algo más grande De lo que todos pensaban Y cuando llegamos Al zoológico Era una estampida De niños Era impresionante La cantidad de niños Que había Y fue la primera vez Que nos dimos cuenta Realmente El programa se está viendo Recuerdo a alguien Que le rasgó La camiseta A Horacio Y la camisa Llegó que me parecía Hulk Con toda la camisa Desgarrada Yo me empecé a asustar Por un lado Fue increíble Ver mucha alegría Ver la repercusión Que estaban teniendo Los niños en Uruguay Y el programa Pero me impresionó Un poco Lo de las multitudes No estábamos preparados Para ese recibimiento El fenómeno Por sí Fue formidable Porque Nos hizo poner los pies Sobre la tierra Decir Bueno Esto es Tiene una repercusión De público Increíble El zoológico Marcó Marcó Decir Bueno La realidad Es donde estábamos parados Con el programa No estábamos parados No estábamos parados No estábamos parados No estábamos parados Si en la vida La felicidad Podremos un día encontrarla No estábamos parados 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 Porque en el fondo No estábamos parados 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 de un pincel, muéstrame el papel, que a la felicidad podremos un día encontrarla. Pregunté al sol, pregunté al mayor mago japonés, pero ninguno sabía. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde se fue a esconder? Surgió la idea de hacer el Día del Niño allá en el Cilindro. Era un poco incierto todo, no se sabía que podíamos encontrarnos y la gente iba a apoyar. Entonces recuerdo que planteamos en el canal la posibilidad de repartir invitaciones, que la gente fuera al canal a buscar su invitación. Yo no quiero mentirte, pero yo creo que en horas se terminaron. Fue una locura. Ahí nos dimos cuenta que eso iba a ser un disparate hecho. Alguna gente habrá ido, de las que se hubieran ido, pero el cilindro quedó completo, lleno. Me acuerdo de que nos encantaba, a mí me encantaba estar bailando, cantando, que los chiquilines también supieran todas las canciones. Fue experiencias muy lindas. Era un festejo del Día del Niño. Bueno, nosotros obviamente éramos un programa infantil y estábamos siempre presentes en ese tipo de actividades. Y también fuimos con alguna duda, porque el cilindro era un lugar muy grande. Los que tuvieron la oportunidad de ir alguna vez, era un recinto que yo creo que 20.000 personas entraban fácilmente. Era el recinto más grande cerrado que había aquí en Montevideo. Y fuimos también con alguna duda de, bueno, capaz que hay que llenar los sectores delanteros y a veces en televisión uno tiene que preparar las cámaras para tomar donde está la gente y no tomar donde la gente no está. Y no hubo necesidad de nada de eso, porque era todo el alrededor del escenario, o sea, toda la superficie de las tribunas del cilindro llena de niños, toda la cancha del cilindro llena de niños. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Un día en Santa Lucía se aflojó una bujía, otro día en San Ramón me quedé sin un pistón. Viaje corto, viaje largo, solo sálvese quien pueda, es que muy probablemente se me salga alguna rueda. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Es lo mismo manejar para atrás o hacia adelante, en los últimos dos días ya perdí cuatro volantes. Aunque no vaya deprisa se me vuela el parabrisas, que esté encerrada o abierta se me aflojan las dos puertas. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Un día con la familia quise ir al interior, nomás agarré la ruta se salió el carburador. Y al volver se me perdió de una puerta la manija, y al doblar en una esquina mi señora y mis dos hijas. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo lo dejo estacionado, viene enfrente de mi puerta, durante toda la noche pierde tornillos y tuerca. Y de a uno, dos y tres va formando una montaña, se la lleva al basurero cuando pasa de mañana. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Yo tengo un auto que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Cuando perdí los asientos quedé en el suelo caída, como no veía nada al rato estaba perdida. Igual que Cancel y Gretel fui siguiendo las piecitas y así de esta manera regresé a mi casita. Yo tenía un auto que era una rareza, cuando iba a algún lado perdí siempre alguna pieza. Yo era gran fanático de Horacio Gabriela, debo confesarlo. En todos los días del niño, todos los cumpleaños, depende de qué calle era, el momento en que salía, de regalo pedía el cassette, porque no era disco, era el cassette de Horacio Gabriela y era muy fanático. Sí, me acuerdo de un montón de cosas. Y me acuerdo de las canciones, me acuerdo de todos los videoclips de Horacio Flaco. Me acuerdo de Horacio Joven y Flaco, me acuerdo de relacionaba Horacio con los Gabis, con el carnaval. Y bueno, yo como gran fanático del carnaval también tenía cierta atracción en el programa por eso mismo. Y marcó toda mi infancia, así que es imposible olvidarlo. Hoy es domingo pero hay lluvia, mi madre cocina, mi hermana estudia y no sé qué hacer. De pronto la lluvia por la ventana me llama, me dice que hizo muchos charcos y que con ella vaya yo a jugar. Me pongo el piloto y botas de goma, entre mis juguetes un barco se asoma y los llevo también. Salgo al jardín y veo que guapos los sapos, que sin piloto se van a mojar y me saludan ya con su croal. A jugar, a saltar, en la lluvia salpicar, a reír, a soñar que nunca va a terminar. A jugar, a saltar, en la lluvia salpicar, a reír, a soñar que nunca va a terminar. Tripulación le falta al barco, veo así que tras de un charco caracoles hay. Yo los invito y los aprendices me dicen que ellos prefieren navegar porque son muy lentos para caminar. A jugar, a saltar, con mi barco disfrutar, a reír, a soñar que yo soy su capitán. A jugar, a saltar, con mi barco disfrutar, a reír, a soñar que yo soy su capitán. A jugar, a saltar, con mi barco disfrutar. Fueron muchos los productos que salieron al mercado con la marca del programa. En instantes también los recordamos. Yo tengo un auto, que es una rareza, cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza. Este domingo, desde las 20.30, disfrutamos. Los empresarios vieron en el programa una llegada muy directa al público consumidor. Y es así que comenzaron a comercializar una vasta gama de productos. El requete yoyo batió récord de ventas. Fueron más de 150.000 las unidades comercializadas. También salió el álbum de figuritas, el alfajor, el requete lápiz, y hasta una versión de las colitas para el pelo como utilizaba Gabriela en el programa. El yoyo lo recuerdo mucho. El álbum de figuritas también. Un fan me recordó hace poco que él compró la requete piola, que yo hasta ahora no sé cuál sería el uso de la requete piola. No sé si era una cinta para saltar de pronto, pero era un varón que lo compró, no sé. Y creo que el yoyo y el álbum de figuritas es lo que más recuerdo. Y los requete alfajores también, obviamente. Estaba el requete lápiz, que era un lápiz alargado que terminaba en forma de espiral. Bueno, hasta el yoyo, que eso fue otro de los boom que tuvo el programa. No solo por la cantidad de yoyos vendidos, que fueron creo más de 150.000, sino que se hizo un campeonato de yoyo, que nosotros íbamos recorriendo diferentes lugares de Montevideo, viendo cómo los niños participaban en el campeonato ese del requete yoyo, los alfajores de Horacio Gabriela. El álbum de Horacio Gabriela, un álbum de figuritas, temático también del programa, bueno, con los personajes del programa, con las historias de aquel entonces. Y creo que hay muchísimos más, algunos que ya ni me acuerdo, pero éramos muy solicitados también por las diferentes empresas, diferentes avisadores que utilizaban nuestro programa como vehículo también para un montón de productos. Corría el año 1930 cuando llegó el día en que se encontraron la banda del temible Señor X y la orquesta del genial Señor Z. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? La banda del Señor X es audaz. Y no es una pandilla usual, porque son gente singular. Se desplazan a alta velocidad por las calles de la gran ciudad. Buscando van donde apostar en todos esos juegos de azar. Y ganarán sin encontrar dificultad, pues sólo hacen trampa. Y a pesar que es ilegal, no los habían podido atrapar. Solo algo los hizo detener. Fue la orquesta increíble del Señor Z. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? La orquesta del Señor Z es genial. Y no es una orquesta vulgar, su gente es muy original. Es común poderlos ver transitar por las calles de la gran ciudad. Buscando van donde montar su atractivo y musical. Puedo almozar cualquier lugar, desde un saguán hasta una hermosa plaza. Y bailarán, y cantarán, sólo una vez les vieron callar. Fue por culpa del temible X, de quien hace un rato le contamos a usted. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que pasó? La orquesta del Señor Z fue a par. En una calle junto a un bar, la cual tuvieron que cerrar. Para libre de canchilatecar, la avenida y poder bailar. Y desde aquí, casualidad, venía a gran velocidad. Huyendo un juez con rapidez, la banda que es de X el temible. El choque fue de matiné, el resultado es de suponer. A lo que está una con decoración. Y la banda del Señor X fue a la prisión. Y los cassettes superaron los límites de ventas, por lo cual reciben premios. Hoy se habla de los DVD y de los CD de oro y de platino. En aquel momento eran cassettes de oro y de platino. Y nosotros supimos ganar las dos cosas. Cosa que hoy genera mucha gracia. Yo a mis amigos o a gente más joven que le digo, mirá, yo gané un cassette de oro, un cassette de platino y se los muestro. Que es un cuadro donde dentro está el cassette de oro, entre comillas, o de platino. Hoy se ven unos CDs o unos DVDs. Y es una imagen, como me definió algún amigo que lo vio, de dinosaurio. Ustedes eran dinosaurios, me dijo. Y sí, por ahí lo éramos. Pero creo que el sentido de lo que es hoy un DVD o un CD de oro o platino es el mismo que era en ese entonces un cassette de oro y platino. Era la demostración de la llegada que teníamos y la cantidad, en ese caso, de cassettes que nosotros vendíamos, que fueron muchísimos. Me acuerdo de haber ido a disquerías a firmar los cassettes que la gente compraba, que editamos tres. Editamos Requete Divertido, La Requete Historia y Tus Mejores Amigos fueron los tres cassettes que salieron a la venta con todas las canciones que, bueno, que hoy muchas de ellas todavía se recuerdan. Y yo las he escuchado muchas veces en la radio o en programas de recordación. Me acuerdo de una canción que hicimos para Uruguay que coincidió con el Mundial del 90 y la utilizaba Canal 4 en los partidos que jugaba Uruguay. Ojalá él hubiera ido mejor a las elecciones en ese entonces. El tema hubiera trascendido mucho más. Pero la parte musical del programa fue muy importante. Era mucho mayor que hoy. Si hoy con menos cantidad de ventas podés lograr ese premio y nosotros en aquel entonces creo que estaba al tope. El mínimo era 6.000, si mal no recuerdo. Para el cassette de oro y de platino era más. Y nosotros llegamos a los dos números y recibimos creo que de Alfredo Leirós en aquel entonces el premio. Hay alguna fotografía de ese momento donde recibimos la premiación. Era mi programa preferido. Los amaba. Requete Sábados y Requete Divertidos. Uno era cuando volvía del jardín, del colegio. No sé, que estuvo a las 5 de la tarde. Admirar a Gaby, ¿no? Querer ser como Gabriela. Y me acuerdo de quererla vincha, las calzas fucsias, de ir a verla, los espectáculos que ellos hacían. Me acuerdo del guiso que le vi en el Albatros. Todavía lo recuerdo. Los cassettes hasta ahora los tengo en casa. Me acuerdo de los cassettes. El yo-yo de Horacio y Gabriela. Era amarillo el mío. Ahora nunca supo usarlo porque soy horrible para eso. Cuando sea grande y tenga que estudiar, ningún trencito me va a ayudarme. Eso lo recuerdo perfecto. Me encantaba. Me encantaba esa canción. Si tengo que elegir, me quedo con el rap de la adolescente que me copaba. Y las conocías, obviamente, ¿no? Que son los hitazos, la locomotora. Todo eso que eran clásicos. Son clásicos, son clásicos uruguayos. Y yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Estudio desde hace un tiempo, nada me sale bien. Lo mismo me sucede cuando el profesor me dice pase al frente al pizarrón. Me pregunta si en la clase se ojan risas. Y me da ganas de comerme la risa. A veces no atiendo lo que ha explicado por salir de la furor. Y fue gente que empezó a ir al programa que iban todos los días. Algunos eran grandes hijas de amigos, como la hija de Jorge Ligoye. Otras que eran gente amigas de Saracho. Amigas de amigos, Mariana. Y una de la otra chica que era hija de un juez que también era amigo mío. Y bueno, se armó un grupo estable de bubizas que iban. Estaban siempre ahí y ayudaban con los chiquilines. Los chiquilines, porque yo tengo de lúmenas muy grandes. No se me lo usaría, sino en el estudio. Y un día trajimos la ropa de los bubis. Unas llores cortos negros que usaban. Y las chaquetas de los bubis se las llevaron todas rojas. Y las achicaron cada madre. Y ahí surgió el grupo. Ya aparecieron todas vestidas. Y surgió de ahí el grupo. Que después venía en cantidad. Que querían pertenecer al grupo ese de las requetas rockeras. Cumplió una función buena. En la televisión no había en ese momento un grupo de jóvenes. Había muchas chicas. También había algún varón. Algunos de los cuales vemos a veces. Por ejemplo, del grupo ¿Quién? Que fue famoso. Había dos que eran requetas rockeros. Y algunos otros chicos más. Pero la mayoría eran chicas. Y llegué con una función bárbara. En contención. En alegría. Al grupo que le daban. Y las salidas son fundamentales. Que nos hacen reír. Desde hace años ya. Quizás por muchos más. Y nuestros viejos le verán actuar. Es atrevido loco y comico también. Se mojará sin importarle a quién. ¿A quién de nuevo viejo? Su típico andar. Su forma de hablar. Lo hacen único. E inigualable además. Está su trequidez. Y su despachatez. Que sus amigos no le puede ganar. Sam el pirata. Por ti o el merño. Todos serán burlados sin cuestión. Hola Doc. Al conejo de la suerte. Lo queremos de verdad. Él es quien nos hace falta. Nuestra risa es su amistad. Queremos saludar. También homenajear. A este personaje que nos hace reír. Desde hace años ya. Quizás por muchos más. Y nuestros viejos le verán actuar. Es atrevido loco y comico también. Se mojará sin importarle a quién. Su típico andar. Su forma de hablar. Lo hacen único. E inigualable además. Está su trepidez. Y su despachatez. Que sus amigos no le pueden ganar. Sam el pirata. Por ti o el merño. Todos serán burlados sin cuestión. ¿Pero dónde está ese conejo? Al conejo de la suerte. Le dimos esta canción. Regalo de cumpleaños. Este cuento. Este canto. Este cuento. Se acabó. Este cuento. Este cuento. Este cuento. Este cuento. Este cuento. Este cuento. Esto es todo amigos. Y bueno. Un casting. Y pumba. Quedó. Y era un reggae que te roqué. Así que. Hasta la acompañé. Una vez a Piriápolis. Que hicieron un video. Yo fui con ella. Y estaba Horacio y Gabriela. Haciendo con las chicas. Haciendo coreografías. Así que. No. Obviamente. Era espectacular el programa. Se va a puertas Horacio. Aquí haremos nuestra casa. Es muy lindo este baldeario. Pero el bien. Reque te recomendamos. Reque te sábados. Si reque te quieres. Reque te que todo sea al revés. Re, re. Reque te divertirte otra vez. Re, re. Reque te. Reque tenemos. Reque te sábados. Reque te dibujo. Reque te entretenidos. Los requete juegos son requete divertidos. La requete receta para requete sonrisa. Reque te cosquillas para la requete risa. Si requete, re, re. Reque te se ha saburido de. Re, re. Reque te no haces nada. Reque te. Reque te recomendamos. Reque te sábados. Si requete quieres. Reque te que todo sea al revés. Re, re. Reque te divertirte otra vez. Reque te. Reque tenemos. Reque te sábados. Con requete dibujo. Reque te entretenidos. Son requete juegos son requete divertidos. Reque te receta para requete sonrisa. Reque te cosquillas para la requete risa. Si requete, re, re. Reque te estás saburido de. Re, re. Reque te no haces nada. Re, re, re. Reque te recomendamos. Reque te sábados. Si requete quieres. Reque te que todo sea al revés. Re, re. Reque te divertirte otra vez. Re, re. Reque tenemos. Reque te sábados. Reque te dibujo. Reque te entretenido. Los reque te juegos son requete divertidos. Reque te receta para requete sonrisa. Reque te cosquillas para la requete risa. Reque te atendiendo, requete más aprendemos. Y requete riendo, no requete conocemos. Reque te sábados. Nuestro deseo fue recordar una etapa muy importante de nuestra infancia y poder compartirla junto a todos ustedes. Pero no queremos despedirnos sin antes pedirles a estos grandes artistas Horacio y Gabriela que tanta felicidad nos dieron que sería muy bueno que pudieran tener un espectáculo juntos para recordar. Es por eso que se crearon estas páginas a Horacio y Gabriela arroba gmail.com o la página de Facebook Horacio y Gabriela para que todos ustedes les escriban solicitándoles que tengan un nuevo espectáculo. Y en el final el saludo a dos personas que fueron muy importantes en el éxito de los requetes. Al señor Roberto Da Silva, director de los videoclips del programa y al señor Víctor Eduardo Zaracho, productor desde el primer programa. Y ahora sí, nos despedimos y les agradecemos por haber compartido este requete sábados 25 años después. Besito, besito. Chau, chau. 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 ¡Chao, chao, chao! Besito, besito, chao, chao 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 Besito, besito, chau chau Besito, besito, chau